Desengaño Desengaño no es morir, sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad Por tu franqueza le explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay récord Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Para todas las fans De musical, sonora Ay, ay, ay Chiquitita Ya de mi parte no hay récord Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengraño no es morir